Hola Natura, soy Andi Quiroga y les voy a hablar de una creación interesante que es Kanoichi. Kanoichi es el perfume más intenso del camino aromático masculino. Nuestra perfumista Verónica Cato se inspiró en la curiosidad de un acertijo en la solidez de una madera oscura y en el cuero a terciopelado. Podemos decir que es una fragancia hipnótica y sensual, pero al mismo tiempo moderna y elegante. Kanoichi trae ingredientes como el poleo, el olíbano y el sándalo. El poleo es una especia que se parece mucho a la menta, tiene un aroma fuerte, penetrante y agradable con olor a menta y limón. El olíbano es una resina que tiene una sensación balsámica, especiada y azucarada, que hace que sea un ingrediente atrayente en la fragancia. Y el sándalo es una madera oriental, polvosa y láctea, que es muy utilizado en perfumes cálidos y el aceite se extrae de la raíz y del corazón de la madera. La botella representa el concepto de un perfume denso y un dato curioso es que Kanoichi es el primer kayak que se separa del azul de la marca y no está relacionado con el concepto de agua. Recordemos que la diferencia principal entre kayak y kak es su duración, mientras que este último dura máximo 10 horas, kayak puede llegar a durar hasta 8. ¿Y cuál es la diferencia entre K y Kanoichi? El gusto del cliente. Kanoichi viene en una presentación con 100 ml, es intenso y recomendado para ocasiones especiales y la noche. Es edición limitada así que es buen momento para que los clientes que ya lo conocen pidan más. Soy Andy Quiroga, perfumier para Natura y esta fue la interpretación para Kanoichi. K siente su fuerza.